hola a todos bienvenidos una vez a mi canal exponiendo productos el día de hoy voy a exponer una marca ya conocida en este canal se trata de la marca granja de sol es milanesas milanesas de arroz y vegetales saben la rutina vamos a ver peso tiempo de cocción y si el producto es adecuado en cuanto a sabor peso paquete 3 30 gramos peso balanza sería 3 46 o 45 gramos ahora contenido interno tiene un exquisito olor a rebusado 341 más que perfecto en cuanto a peso ahora método de preparación cómo las cocino no es necesario descongelar en horno precalentar el horno colocar en la fuente sin aceite cocinar a fuego moderado 200 grados durante 7 minutos de cada lado instrucciones válidas también para horno eléctrico lo coloco como pueden ver en x placa en este caso es una pizzer a si lo hacemos en plancha o sartén dice calentar la plancha y asar 5 minutos de cada lado a fuego medio 200 grados no apto para microondas cálculo el tiempo tiene que pasar 7 minutos pasados los 7 minutos retiro y vamos a ver el producto en mi caso mis milanesas estaban están prisadas ahora le doy la vuelta y vamos a calcular otros 7 minutos como indican en el empaque lo llevamos nuevamente a horno y controlamos pasados los últimos 7 minutos lo retiramos del horno voy a tantear y tengo dudas aún así voy a apagar el horno y lo dejamos a la suerte como pueden observar este es el producto como les dije tiene un exquisito olor y así se ve en el interior el olor es similar a sus otros productos con este rebosado muy gustoso y tentador al comerlo tiene una consistencia cremosa y textura blanda tiene una cantidad aceptable de vegetales no falla en cuanto al sabor el único detalle es la cantidad de materia grasa que tiene quitando ese detalle ame este producto esta marca o este producto en específico se recomienda solo no necesita de alguien que recomiende a sus miles o millones de seguidores no 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 es muy bueno ame este producto en específico más que a los de pollo esto es todo por el día de hoy espero y les haya gustado este vídeo tanto como a mí ame el producto debajo en la cajita de información estaré dejando tanto los links para el canal de youtube de mi hermana como el link para mi otro canal por si no saben tengo otro canal al igual que el link para instagram agradecería mucho su apoyo espero y tenga buen comienzo o término de lunes muchas gracias y hasta la próxima